Y para hacer una reseña del iPhone 13 Pro Max, hay que arreglarse. Ready? Bueno gente, estoy aquí en el distrito T-Mobile probando el iPhone 13 Pro Max y cabe destacar que este teléfono representa algo muy importante que es su cámara. Tiene un concepto cinematográfico que yo quisiera que ustedes conocieran. Así que voy a dar una vueltita por ahí, por el distrito T-Mobile para que conozcan de lleno lo que es el clip cinematográfico del iPhone 13 Pro Max. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque usted no lo crea, se ha estado grabando con el iPhone 13 Pro Max. Todo, todo, esto está brutal. Señores, tengo que contarles que lo que nos trae este iPhone 13 Pro Max es exquisito. Todos aquellos que estén buscando un teléfono de gama alta, pues aquí lo tienen. Incluso todos aquellos que trabajan en fotografía, en video. Oigan, es un resuelve brutal. Así que el concepto del macro ya ustedes han podido conocer y han visto todo lo que yo hice con los trujitos utilizando la cámara macro que te acerca de una manera significativa a cualquier objeto. Y sin lugar a dudas, el enfoque, que aunque tienen que trabajar un poquito en la transición del cambio de lente a otro, no importa. Se puede trabajar y yo creo que con uno que otro update que estarán presentando próximamente, pues harán algo más perfecto en lo que representa esa transición del cambio de un lente a otro. Para que no se vean esos clips brincando. Sin embargo, les tengo que decir que es un teléfono que sí, que yo compraría y que sin lugar a dudas me quedaría con él en la mano porque me ayudaría significativamente. Ojo, hay otros teléfonos que tienen este tipo de cámara. Esto no es algo nuevo, pero sabiendo que Apple ha logrado desarrollar este tipo de conceptos y que tú puedas entonces editar en iMovie, distribuir estos videos cinematográficos y cambiar los puntos de enfoque, pues facilita lo que representa el trabajo para todos aquellos que estén desarrollando alguna producción fílmica. Me atrevo a decir que es fílmica porque lo es. Muchas gracias a Timon por el apoyo, así que vamos por más. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.